Música Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Música Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Música Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Música Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Música Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Música Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Música Somos Lídea Argentina Música Muy buenos días, ¿cómo están? Qué placer recibirlos en esta mañana. Bienvenidos a la primera edición del Fórum Nacional de Mercado, Consumo y Logística. Lídea Argentina y GS1 tienen el honor de recibirlos esta mañana para compartir con ustedes durante 90 minutos las perspectivas y visiones de un prestigioso y reconocido grupo de expositores. Esperamos que este encuentro sea de su agrado y lo disfruten. A continuación, agradecemos a nuestros apoyos institucionales. Asociación Argentina de Volantes y Motor Paz Asociación Supermercados Unidos Universidad del SEMA Cámara Argentina de Comercio y Servicios Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina Consejo de Rectores de Universidades Privadas Cámara Argentina de Supermercados y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios Y saludamos a los media partners que nos acompañan hoy Trail & Retail, Revista Actualidad en Supermercados, Revista Enfasis Logística, Punto Trade, Argentina Ambiental, Editor Económico. Agradecemos a nuestros partners estratégicos, Shafford Wording Day Argentina y a Jogar Argentina. Y a nuestros proveedores oficiales, Transparent Business, Claves, Pro Business Sociedad Anónima, Logitech. LIDA Argentina es una organización carbono neutro, al igual que sus eventos, gracias al apoyo de Carbon Group y Climate Trade. A continuación, tengo el agrado de presentar a Rodolfo E. Felipe, presidente de LIDA Argentina, para realizar la apertura oficial. Buenos días, Rodolfo. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos quienes nos están acompañando en esta mañana. Es un gran gusto estar con ustedes. Placer tenerlos en este importante primer Fórum Nacional de Mercado, Consumo y Logística. Y, bueno, con la esperanza y con el anhelo que todos ustedes cumplan las expectativas que nos llevan a dedicarle 90 minutos de su valioso tiempo a este encuentro en el que vamos a compartir contenidos con tres, bueno, tres más uno, porque va a haber también otra presencia, importantísimos speakers y personas que tienen mucho para contar. Yo quiero agradecer o renovar el agradecimiento a todas las empresas que nos acompañan, especialmente a quienes son partners de LIDA Argentina en esta oportunidad, que es GS1 Argentina, a su CEO, a Alejandro Rodríguez y a su presidente, Guillermo Facio, que nos van a acompañar en esta mañana. Y, por supuesto, JASFORWORDING, HOGART, CARBON GROUP, PRIMATRADE, TRANSPARENT BUSINESS, LOGITEC, CLAVES, nuestro proveedor oficial de información competitiva que preparó un informe muy completo que les va a llegar a ustedes en un email en estos días, uno o dos días, junto con el link de la versión editada de este encuentro. Y también, por supuesto, a PROBUSINESS. Especialmente quiero saludar a invitados que tenemos, Guillermo Rosquín, de Viener Labs, que es gerente general de Viener Labs, a Rodolfo Ságel, que es el presidente de ARF, y también a representantes de instituciones amigas de LIDE Argentina. A mi amigo Juan José Aguirre Muñoz de Morales, que me está mirando desde España, él es patrono de honor de Fundatec. A Daniel Serrot, que es el rector de la Universidad S.A.D. A Andrés Bogarín, mi colega, presidente de LIDE Paraguay, a quien le doy un gran abrazo desde aquí. Y, bueno, por supuesto, también a todos los miembros del Comité de Gestión, del Consejo Consultivo, y a todos los miembros de LIDE Argentina. Es un gran placer tenerlos en esta mañana. Bueno, yéndose al tema que nos convoca en esta primera edición del Foro Nacional de Mercado, Consumo y Logística, en el que vamos a hablar de la evolución del consumo en la era digital. En la actualidad estamos participando, todos, consciente o inconscientemente, con distinto grado de conciencia, en una carrera, o en la carrera, que se despliega a velocidad supersónica de la economía digital. Es un proceso que sucede dentro del cual hay como una paradoja. Por un lado, las tecnologías amplían exponencialmente a la economía. Hoy hay negocios en sectores o en lugares en los que ni se nos ocurriría años atrás de que pudiera verlos. Entonces, las nuevas tecnologías tienen como esa capacidad, esa potencia imparable de generar impulso en las cadenas de valor, en las value chains de todos los sectores de la economía. Pero, así como hay una ampliación, después hay como una convergencia, justamente en estas nuevas tecnologías, que vienen a reemplazar y a desplazar a las viejas palancas o poleas que traccionaban o que movían la economía que todos estamos acostumbrados en la economía que manejamos todos quienes tenemos algunos años. Bueno, esta capacidad que tienen las tecnologías de potenciar la producción, la industria, el comercio, los servicios, para hacerlas escalar a niveles siguientes, no deja de sorprendernos. Pero lo que más impresiona es la velocidad con la que este proceso se despliega. El desarrollo de la economía digital trae aparejado, entonces, nuevos y constantes cambios en las relaciones entre las partes que intervienen. No es que ahora se corrió el arco, sino que estamos como moviéndonos en un partido que tiene arcos móviles. Esto sucede principalmente en los mercados, en el consumo y en la logística. Ello impacta directamente en la forma en que los productos se comercializan y en el desplazamiento del eje hacia el cliente, el consumidor en el centro, customer center. Sobre todo, un nuevo cliente que está en el centro y que está empoderado. Hoy vamos a debatir, en esta mañana, sobre estos temas tan importantes como actuales. Y lo hacemos con el deseo, como dije, de que ustedes cumplan las expectativas que los hicieron sentarse frente a la computadora a compartir este momento. Y también lo hacemos con el anhelo, con el deseo, junto con la gente de GS1, de que en la segunda edición ya podamos tener el fórum en forma presencial, bueno, o híbrida también, transmitiéndolo por streaming para quienes no nos miran desde otros lugares también puedan participar. Pero bueno, la presencialidad nos va a permitir poder conocer, saludar y agradecer a cada uno de ustedes que es el deseo que todos tenemos de echarnos un abrazo, darnos la mano y conocernos que eso es irreemplazable por más potentes y veloces que sean las tecnologías. Para hacer la conducción y moderación de este importante encuentro les presento al director general de la Argentina, a Pedro Galardi, a quien saludo, doy la bienvenida y dejo a cargo de este encuentro, de la moderación de este encuentro. Pedro, muy buen día, un gran abrazo, saludo a todos ustedes, nos vemos en breve. Buenos días, Rodolfo, un gusto estar aquí, un desafío también tomar la aposta de la moderación de este importante evento con este panel de lujo que tenemos. Muchas gracias y por supuesto un saludo y un agradecimiento a todas las personas que en este momento desde tantos lugares nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, para dar comienzo a este importante Foro Nacional de Consumo, Mercado y Logística, le quiero dar la bienvenida a los expositores, un panel de lujo que tenemos esta mañana. En primer lugar, le doy la bienvenida al director de Sancia Consulting. él es licenciado en comercialización, tiene una importante experiencia en gestión y administración, está en relación directa con el mercado de investigación de mercados y auditoría. En 2013, junto con otros colegas, fundó Sencia, que es un modelo de trabajo de auditoría acorde a las necesidades y a la evolución del mercado. Bienvenido, señor Osvaldo del Río. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero que salga todo muy bien. Muchas gracias, Osvaldo. Ahora quiero recibir, o es el turno, del gerente general de Celsur Argentina. Él es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un máster en administración de negocios en la Universidad Católica Argentina. Cuenta ya con unos cuantos años de experiencia en la empresa Celsur Logística, que es una empresa especializada en servicios logísticos integrales y soluciones para toda la cadena de suministros. Le doy la bienvenida al señor y al amigo del IDE, Marcelo Ormachea. Buenos días. Buen día, Pedro. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por compartir este evento importante. Muchas gracias, Marcelo. Invito ahora a quien se desempeña como presidente de GC1, una persona con una larguísima trayectoria en la industria del retail, que ha liderado áreas de supply chain en logística y operaciones de compañías como Nestlé, Molinos, Coca-Cola y operadores logísticos como Ryder y Tibet & Britain, entre otros. Actualmente se desempeña como director de supply chain y operaciones para la región de plata de Nestlé. Quiero recordar también que GC1 es una organización global, neutral, sin fines de lucro, dedicada al diseño e implementación de estándares globales y soluciones para mejorar la eficiencia en todas las cadenas de valor. Bienvenido, señor Guillermo Facio. Buen día. Hola, Pedro. Hola a todos. Buen día. Gracias por invitarme a participar de este tan importante evento y compartir este rato con todos los colegas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, para todos aquellos que nos están viendo, les quiero recordar que tienen en la base de su panel de Zoom un lugar para el chat. Allí esperamos que nos dejen todos sus comentarios, que nos cuenten desde dónde nos están viendo, que puedan aportar ahí todas las opiniones que les parezca importante es aportar y contribuir y compartir con nosotros y sí, en el otro botón al pie de la aplicación que es aquel que depende de la versión que tengan cargada sea de Q&A o de preguntas y respuestas, vayan dejando su pregunta, por supuesto que le pedimos para quién va dirigida y le pedimos que sean lo más breve y concisa posible, pero esperamos recibir todas sus preguntas, todas sus inquietudes las que vamos a contestar a lo largo de este evento y por supuesto si no llegamos a contestar alguna lo vamos a hacer luego en forma personal a cada uno de ustedes. Bueno, les agradezco a todos nuevamente por estar aquí, por acompañarnos y los dejo ahora en compañía en la voz y en la imagen de Osvaldo del Río para que comience con su presentación. Adelante, Osvaldo. Gracias, Pedro. Bueno, voy a compartir pantalla. Como les decía, Pedro, nosotros somos una empresa que medimos el consumo ya de hace más de ocho años, somos una empresa relativamente joven, pero tenemos mucha experiencia porque venimos de esta industria de muchos años quienes conformamos Centia. En este sentido les voy a contar un poco el contexto que estamos viendo y vamos a hacer un repaso sobre ingresos, poder adquisitivo y consumo, un poco ver cómo está performando los canales en términos de su estructura de ventas y sus particularidades. Vamos a dar una visión de lo que esperamos para el cierre de este año y vamos a tratar de empezar a entender qué es lo que puede suceder el próximo año. En este sentido para hablar de ingresos y poder adquisitivos nosotros tenemos una estructura de ingresos que realizamos en forma conjunta con la gente de Equifax que es veraz en Argentina y que también incluimos algunos indicadores de la encuesta permanente en hogares del INDEC. Para hacer ese trabajo lo que hacemos es recopilar información de diferentes fuentes que nos permitan agregar nuestras mediciones a esas fuentes y poder sacar conclusiones lo más concretas y amplias posibles. Por un lado lo que quería compartirles es un poco cuál es nuestra estructura de ingresos en Argentina. Aquí lo que ven es todos los sectores de la economía y cómo es la participación en términos de personas para cada uno de ellos. 26% en el caso de jubilados y pensionados, 22% en las salariados privados y así sucesivamente para cada uno de los rubros que aquí están viendo. ¿Qué es importante en esta lámina? Entender cómo era la situación a marzo del año pasado. El año pasado cuando nos sorprende la pandemia el ingreso de bolsillo de todos estos sectores era de alrededor de 950 mil millones de pesos por mes. Obviamente la situación que trajo aparejada la pandemia fue una reducción del poder adquisitivo. Esa reducción fue del orden del 30%. Ahora bien, cuando a esta situación le agregamos componentes tales como las ayudas excepcionales que se generaron en este periodo como fue el IFE, como fue el ATP, como fue la extensión de algunos planes y le sumamos la inflación, este número termina en el orden del 15% de pérdida del poder adquisitivo. Ahora hay algunas cosas también a tener en consideración. Nosotros decimos que el 51% de los individuos reciben sus ingresos del Estado. Obviamente estamos incluyendo a los jubilados. Algunas personas pueden decir tal vez no sea correcto incluirlo acá porque al fin de cuentas es algo habitual en la estructura y en la historia de nuestro país. Pero al fin de cuentas es algo que sale del mismo lado, de la misma caja. Eso es a modo de individuos. Cuando eso lo trasladamos a hogares ese 51% termina siendo un 47%. Entonces este es un poco el contexto. Un Estado muy presente y mucha gente muy dependiente para poder contar con sus ingresos mes a mes. En ese sentido les comparto esta estructura que les había comentado recientemente. que vamos a ver acá y en lo que vamos a hacer foco especialmente es en lo siguiente. Esta estructura se conforma por 8 rangos de ingresos donde el rango 1 es el rango de mayores ingresos y el rango 8 es el rango de menores ingresos. Para hacerlo más fácil a la lectura agrupamos de a 2 ingresos. Entonces en la pirámide en la base de la pirámide lo que encontramos son el rango 8 y el rango 7 y en la punta de la pirámide el rango 1 y el rango 2. Vean esto cuando vemos los dos rangos de abajo como les decía el 7 y el 8 los de menores ingresos que son aquellas personas que al día de hoy cobran hasta 46.400 pesos por mes vemos que en el 2018 ese segmento era el 64% en el 2019 pasó a ser un 70% con un crecimiento de 6 puntos y en el 2020 ya es del 77%. Este año volvió a crecer y estamos en el 79% Ahora bien cuando sumo los dos rangos inmediatamente superiores el 6 y el 5 ya estamos sumando casi el 96% de las personas acá estamos hablando de individuos no estamos hablando de hogares y que tiene de importante este número esta suma de estos dos que desde la mitad de la pirámide hacia abajo se concentra el 90% del consumo masivo cuando hablo del consumo masivo me refiero a alimentos bebidas cosmética y limpieza productos empaquetados no estamos considerando aquí ni carnes ni frutas ni verduras por ejemplo es aquello que tiene un código de barra y obviamente también para redondear un poco este contexto de ingresos cuáles son los indicadores que habitualmente tenemos disponibles a través del INDEC como la desocupación casi 10 puntos de desocupación más de 40 puntos de pobreza con un salario medio del individuo de 87.000 pesos un ingreso medio del individuo de 26.000 pesos acá queda claro que estamos hablando de la economía formal y de toda la economía un salario mínimo vital y móvil de 32.000 y una jubilación mínima de 26.000 pesos esto es para contextualizar cuál es la posibilidad de compra de las personas si tuviésemos que llevar estos valores a hogar recordemos que son 28 millones y medio de personas con algún tipo de ingresos que era lo que vimos en la primera lámina tendríamos que aplicar un factor de 1,8 para llevar al número de ingresos de hogares un dato que seguimos muchísimo es cómo impacta la inflación cuando el salario se ve afectado esta es una serie de consumo larga las barritas naranjas es el consumo la línea celeste es la variación de la inflación la línea verde es la de ingresos y la línea roja es el índice de confianza de consumidor de la Universidad Torcuato de Itela pero prestemosle atención a inflación y salarios y veamos cómo cada vez que la inflación logra separarse en desmedro del salario el consumo directamente se ve afectado negativamente cuando estas líneas empiezan a juntarse empiezan a haber recuperaciones y cuando la línea verde la de salario supera la inflación inmediatamente el consumo reacciona si hacemos un poquitito de comparación con los números que vimos en las anteriores láminas es absolutamente lógico que suceda esto ahora nuevamente vemos cuando la inflación empieza a separarse cómo el consumo se retrae nuevamente y nos encontramos con una situación particularmente excepcional que fue marzo y abril del año pasado donde cuando se empieza a generar este efecto inesperado de la pandemia y se declara la cuarentena la gente una semana antes de cuando ya se rumoreaba esta posible medida la gente corrió a toquearse y marzo fue un mes extraordinario de 16.2 de crecimiento abril 4,1% de crecimiento pero luego cuando la situación comenzó a moderarse y estabilizarse en términos de que no es que iba a quedarse la gente sin productos nuevamente el consumo empieza a verse afectado negativamente nuevamente la inflación empieza a separarse hay algunos momentos donde se vuelven a tocar y vean como empieza a reaccionar levemente el consumo pero después ante la separación la caída es importante entonces para hacer un marco contextual y cierre de los emergentes que la pandemia nos ha dejado y como está el shopper hoy en día fue un escenario inesperado persistente que nos ha dejado secuelas deterioros y cambios importantes en el comportamiento de las personas que encontramos en primera instancia categorías que han ganado y categorías que han perdido cuáles son las categorías que han ganado todas aquellas relacionadas con la higiene la limpieza la sanidad quienes fueron las perdedoras aquellas que no eran tan necesarias que eran prescindibles porque no las necesitaba por ejemplo pomada para calzado productos de higiene personal o de desodorantes corporales cremas productos de afeitar es decir todo aquello que uso habitualmente para moverme y salir de mi hogar dejó de tener tanta preponderancia por otro lado una sociedad empobrecida que ha generado deudas y ha generado desempleo el contexto obviamente una situación que inevitablemente nos llevó a esa instancia con una frecuencia de compra ampliada y acá voy a explicar un poquito qué significa esto lo que sucedió inmediatamente con la cuarentena y esto de estar encerrados es que la gente empezó a comprar de manera diferente trató de ir menos veces para exponerse menos al virus y hacer compras más grandes eso generó que la cantidad de transacciones se redujera de manera importante y si bien el número de ítems de productos que conformaban un ticket creció no logró neutralizar esa caída en las transacciones por eso vamos a ver datos de consumo negativos se generaron nuevas instancias de compra como el e-commerce que fue un canal emergente y nuevos canales de comercialización de diferentes rubros que también nos acercaban productos a nuestro domicilio en términos de frecuencia de compra también es importante remarcar que al estar en casa se cambió lo que nosotros habitualmente denominamos densidad de ventas y cuando habitualmente veíamos que la concentración de las compras de las personas en los comercios estaba orientada hacia el fin de semana hablo de jueves viernes y sábado fundamentalmente con este fenómeno pandémico lo que sucedió es que se repartió de manera muy equitativa la venta entre todos los días de la semana por otro lado un fenómeno que se produjo fue un ensanchamiento en el gap de precios entre canales ¿qué significa esto? a partir de abril del año pasado si bien la distancia en precios del supermercado siempre fue algo más económica respecto a los negocios de barrio hubo un fenómeno que hizo que eso se separase estoy hablando de la resolución 100 de precios máximos que tuvo su lanzamiento allí por fines de marzo o principios de abril si mal no recuerdo donde lo que se nota es un crecimiento en la inflación de los productos en los comercios de barrio que fue diferente o más atenuado en las cadenas de supermercados ese entre otros motivos fue el causante de una situación más económica que lo históricamente que lo que históricamente había sido siempre el supermercado fue algo más barato alrededor de 7-8% más barato en promedio que el resto de los canales esa situación ahora es bastante mayor y lo vamos a ver más adelante y finalmente los comerciantes pequeños que tuvieron que reinventarse y redefinir su capital de trabajo y sus inventarios dejando en sus tiendas solo aquello que realmente tiene una rotación importante sobre la tendencia de consumo como les venía diciendo hagamos un repaso rápido de los últimos años nosotros nosotros venimos de 5 años consecutivos de caída el año de de primera de primer índice negativo fue en mayo del 2021 perdón el año 2016 estaba confundido con el título de la serie mensual el año 2016 tuvo una caída de 4,5 puntos respecto del 2015 el año 2017 tuvo una caída de 3,1 el año 2018 de 1,5 y lo que todo indicaba que podría ser una desaceleración en la caída para terminar este proceso de retracción del consumo en el 2019 tuvimos el peor de todos los años con un 7,3% de caída ¿qué pasó eso? que el 2020 terminó prácticamente empatado en menos 0,1 ahora ese empate técnico del 2020 es realmente un número muy negativo porque se está comparando con el peor año de toda la serie de 7,3% y que tiene una situación extraordinaria como la que vimos en marzo y en abril que les compartí en la anterior lámina este año la cosa viene cambiando ya en junio empezamos a ver el primer indicador positivo de 1,7 un empate en agosto y nuevamente positivo dos puntos en septiembre con un acumulado anual que aún es de 4,7% y después les voy a contar cuál es la idea de cierre de año respecto del e-commerce que fue la tendencia de esta situación que venimos atravesando desde hace más de un año el e-commerce era un fenómeno que venía teniendo su importancia pero que en el peso relativo de las ventas acá estoy hablando de canal supermercado farmacias y algunas plataformas online el precio el peso que tenían las ventas era de 1,2% eso a partir de abril empieza a crecer y toma sus picos de casi 5 puntos en julio del 2020 en noviembre del 2020 y después cuando se empiezan a hacer las aperturas que nos permitieron volver una vida más parecida a la normal vemos como empieza a retroceder nuevamente sin embargo lo que vemos en el acumulado de este año respecto del año pasado es una tendencia positiva de 3,2% es decir está 2 puntos por encima de sus valores históricos por otro lado es un fenómeno que nosotros lo definimos como urbano con un 60% de concentración en el AMBA pero cuando vemos las principales ciudades con mayor densidad poblacional es donde más preponderancia tiene este tipo de compra cuando hablamos de la compra online es una compra que tiene un ticket promedio del doble de una tienda en una tienda física y que tiene que ver con que de alguna manera se rompe el fenómeno de las misiones de compra o los viajes de compra donde uno puede ir a reponer puede ir a resolver una comida ir a comprar para un evento en este caso se compra todo lo que se puede de una sola vez por eso es un ticket más grande respecto al peso de los canales esta es una estructura de ventas por canales se mide en plata para homogeneizar lo que vemos es una relativa estabilidad si bien el canal de barrio almacenes de barrio es el que más viene sufriendo a través de los años llegó a 18,5 ahora estamos viendo que en el segundo Q de este año es 17,9 pero con un repunte que había sido peor en el primer trimestre del año el primer trimestre del año perdón un fenómeno no menor es el crecimiento del consumidor final dentro del mayorista este 4,5 que ya en el segundo trimestre de este año 5,4 es la gente es como si nosotros fuésemos como consumidores al mayorista a comprar dicho sea de paso el mayorista está preparando sus tiendas para recibir a la gente como comprador directo el autoservicio donde está el chino y el criollo y finalmente las cadenas de supermercados que vienen recuperando algo de terreno estamos en casi 40 puntos de participación recordemos que antes de la crisis del 2002 este número era casi del 50% que llegó a caer en el 2003 y 2004 a 29% y lentamente fue recuperando pero un tema que no es menor hoy con más del doble de las tiendas que tenía en aquel entonces cuando rozaba el 50% y con un montón de acciones de descuento que antes no existían y ahora están presentes en casi todas las cadenas lo que les comentaba del gap de precios es esta situación que vemos aquí en azul los negocios de barrio y en naranja las cadenas aquí lo que les decía el lanzamiento de precios máximos y lo que vemos es el fenómeno inflacionario esta es una canasta comparable de más de mil productos comparables a través del tiempo y entre canales que lo que nos refleja es esa separación que está en el orden de los 20 puntos respecto de un canal y otro y algo que la gente ya vio con mucha claridad sobre la visión para el cierre de año nosotros corremos todos los fines de año ahí por noviembre un modelo de series temporales que nos permite tener una aproximación al menos de qué es lo que puede suceder en el siguiente año nosotros el año pasado cuando corrimos ese modelo el resultado arrojaba un 2,7 de caída de retracción recuerdan que vimos que el acumulado a septiembre estamos en menos 4,7 pero ya septiembre fue 2 positivo y venimos de 3 meses positivos por lo tanto si repetimos números parecidos a los de los últimos 3 meses es muy probable que estemos entre 2 y 3 puntos de caída este año ahora bien qué podemos esperar y para ir cerrando para el próximo año es muy compleja la situación nosotros hablamos de la estabilidad de la inestabilidad como mejores escenarios es decir una inflación que no cambie que sigue a un ritmo parecido con una devaluación no mayor a la presupuestada con salarios al ritmo de la inflación que la inflación no le quite peso al salario un desempleo que no siga acentuándose con ayuda social que es inevitable en este contexto y con indicadores económicos que se recuperen a niveles pre-pandemia si eso sucede estaríamos en un consumo similar al del 2019 es decir tendría que crecer un 2,5 a 3% para poder compararnos con un consumo similar al del 2019 que recordemos pre-pandemia fue el peor año de la última serie que vimos en la lámina en láminas anteriores este es un poco nuestra mirada y nuestro posible escenario recordemos que en términos de PBI se está hablando de alrededor de 3 puntos el REM está indicando un crecimiento de alrededor de 3 puntos del PBI así que bueno este es un poco nuestro aporte al día de hoy espero haber sido claro obviamente este material lo van a tener a disposición y quedo a disposición también para las consultas que quieran hacernos muchas gracias muchas gracias por la presentación súper interesante cuando esto lo vemos con los números fríos con las estadísticas y con las comparaciones un poco a años anteriores bajamos un poco a tierra ciertas cuestiones que nos vamos formando ideas que nos formamos del día a día pero que acá la podemos respaldar con cifras y con estadísticas concretas y creo que esto es un muy buen pie inicial también para las presentaciones siguientes y sobre todo para las preguntas que pueden disparar en nuestra audiencia así que muchísimas gracias bueno le doy la cámara ahora a Marcelo Armachea para que pueda arrancar con su presentación Marcelo adelante muchas gracias una vez más gracias Pedro por la invitación y bueno veíamos o compartíamos con Osvaldo un poco la visión desde el desde el punto de vista del consumidor y las estadísticas reflejadas desde ese enfoque cuando hablamos de de logística la idea es que veamos lo que ha ocurrido en términos de transformación digital o también desde el punto de vista de la pandemia y su influencia en la era digital en la transformación digital desde el punto de vista de la oferta y cómo eso ha impactado en la logística entonces si uno tuviera que que definir qué es lo que está trayendo la transformación digital como fenómeno general independientemente de la pandemia lo que uno ve es que en esta era digital sintetizándolo podemos hablar de que esto nos trae menos intermediación y más logística ¿por qué decimos menos intermediación y más logística? decimos eso porque lo que estamos visualizando a nivel nacional pero fundamentalmente a nivel global es que se rompen las distancias se rompen las barreras se rompen las razones por las cuales la comercialización tenía que pasar por etapas intermedias las herramientas con las que se contaba no permitían el salto directo creo que la explicación digamos no hace falta pero los portales como Amazon en el mundo Mercado Libre en Argentina y las ventas directas de cada una de las cadenas en sí mismas nos están explicando que cada vez más se acercan los productores a los consumidores a través de la revolución digital que aportan los portales si bien eso es una realidad indiscutible lo que implica también es un nivel de capilaridad un nivel de desarrollo del modelo logístico que implica llegar desde el productor al cliente final y eso es más logística porque estamos reemplazando desde el lado de la oferta por ejemplo al vehículo personal que se desplazaba a buscar la mercadería al supermercado por el vehículo comercial que llega en forma directa desde el productor o desde la etapa intermedia al domicilio entonces si uno tuviera que sintetizar cuál es el efecto de la transformación digital o cuál es el efecto que se termina visualizando a partir de de la transformación digital es menos intermediación y más logística sobre todo de última milla si queremos ver cuál cuál es la definición ahora sí de la transformación digital que podemos ver en la próxima la próxima diapositiva no es algo nuevo o sea nosotros cuando hablamos de transformación digital y no hace falta entrar en los detalles de este cuadro vemos que ya consultoras de las más importantes del mundo habían sintetizado cuál es el efecto de la transformación digital el efecto de la transformación digital tomada del modelo de lo que se llama industria 4.0 que muchos probablemente conozcan del lado de los productores se adaptaron a lo que se llama supply chain 4.0 logística 4.0 en ese contexto vemos que el cuerpo ordenado de objetivos de la cadena de abastecimiento tiene una cantidad de drivers que se necesitan activar para poner en marcha la transformación digital cuando vemos cuáles son los drivers y vemos cuáles son los que en el modelo este se llaman palancas vemos que son una cantidad de tecnologías que nos permiten mejorar la automatización la transformación la micro segmentación colocar en la nube la cadena de abastecimiento y generar colaboración entre los distintos componentes de la cadena entonces ahí empiezan a aparecer herramientas como la automatización los vehículos autónomos la eliminación de interfaces entre los distintos actores de la cadena etcétera ¿qué de esto se aceleró? se aceleró con la pandemia el efecto de aplicación de estas tecnologías porque la pandemia obligó en algún sentido a aplicar estas tecnologías que estaban disponibles pero que no estaban en en uso masivo debido a las razones que ya conocemos pero no se trata de algo nuevo sino de la aplicación de un modelo que podemos resumir como supply chain 4.0 que está vigente desde hace tres o cuatro años algunos ejemplos de aplicación de estas tecnologías mucho se trabaja y probablemente cuando cuando veamos la presentación de GC1 hablemos de esto ¿cuáles son los habilitadores? aquellos que están generando mayor cercanía bueno y mayor trazabilidad el punto central por ejemplo es la identificación entonces la identificación ha ido variando desde el código de barra al código QR que hoy es quizá el más conocido porque ha necesitado a través de la pandemia ser utilizado hasta para leer el menú de los restaurantes o hoy se puede leer en las pantallas y hacer encuestas online en partidos de fútbol o ayer en el debate de la de los candidatos de la provincia de Buenos Aires también existen herramientas o otros códigos de identificación que aportan mayor automatización les voy a dar un ejemplo de algunas cosas que pasan acá en la Argentina nosotros tenemos una aplicación que colocamos en un productor de la provincia de Buenos Aires en la línea de embolsado y identificamos pasamos a identificar los cuales en vez de con código barra con RFID eso permitió que la consolidación de productos en la en los contenedores se realizara en forma automática colocando sensores en el ingreso del producto a los contenedores eso permitió aumentar 20% la producción de contenedores sin incorporar mayor cantidad de gente la realidad es que ejemplos de ese tipo se basan en estos conceptos que son encontrar nuevos elementos de identificación que permitan la automatización un ejemplo que está relacionado con la pandemia nosotros tuvimos el orgullo diría de poder realizar la logística de los voluntarios del laboratorio Pfizer que tenían que realizar el ensayo en el hospital militar en Palermo fue el ensayo más grande creo que todos lo saben fue el ensayo más grande del mundo de voluntarios ese ensayo más grande del mundo de voluntarios implicaba llevar más de 7000 voluntarios en distintas sesiones para cumplir determinados turnos y llegar al hospital en el momento adecuado y volver a llevarlo a su casa para hacer eso teníamos que conectar 150 reclutadores cada uno tenía en cargo una cantidad de voluntarios a los que tenía que asignarle turno y todo eso lo hicimos en alianza con la gente de Cabify entonces ahí aplicamos dos tecnologías que se encuentran dentro de lo que se llama supply chain 4.0 una de ellas fue la de adaptar la aplicación que teníamos para el otorgamiento de turnos y la coordinación a una aplicación web lo que permitió que todos los reclutadores customer service laboratorio médicos etcétera accedieran desde cualquier lugar porque cada uno de esos 150 reclutadores estaban trabajando desde su casa y hablaban con los voluntarios el segundo aspecto que aplicamos que es la tecnología hoy colaborativa a través de interfaces API lo que nos permitió fue programar con la gente Cabify en forma automática en función del turno otorgado cuando tenían que pasar por la casa de la persona para pasarla a buscar y que llegara en el momento adecuado al turno que tenía otorgado todo eso en el marco del momento más álgido de la pandemia y por supuesto siguiendo todos los protocolos quizás son dos ejemplos concretos de lo que se puede hacer en el B2B no en el B2C que creo que ya es algo más conocido por todos lo que aportan los portales como Mercado Libre por ejemplo en Argentina y otros lugares de Latinoamérica respecto de esto ¿Qué está pasando en el mundo con esto y no en la Argentina? En el próximo slide podemos ver el resultado de la encuesta que realiza año a año el CSCMP es el Council of Supply Change Management Professional que reúne a los profesionales de logística de básicamente América del Norte pero también el resto del mundo uno puede asociarse sin problemas con eso y quizás la organización más importante que existe de profesionales de logística en el mundo esta es una encuesta que abarca más de 450 empresas que responden anualmente respecto de las tendencias relacionadas con muchos aspectos pero esta es una síntesis de lo que podemos llamar la transformación digital o la aplicación de tecnología para la transformación digital qué es lo que está pasando hoy en el mundo entre esas entre esas empresas acá vemos en qué aspecto ya la tecnología está en uso una cosa es el planeamiento de la cadena otra es el planeamiento de la demanda otra el sales and operation planning y otra el capacity plan como pueden ver está dividido entre shippers y triple o sea entre productores o cargadores diríamos nosotros cargadores de carga en la argentina y los operadores logísticos se ve claramente y esto es lo interesante que en el mundo el 80% de los de las empresas productoras ya están utilizando tecnología de la denominada de transformación digital que es la que vimos o podemos ver en el cuadro anterior para planeamiento de la demanda planeamiento del abastecimiento y ventas planeamiento de ventas y operaciones de órdenes de ventas y operaciones en el caso del triple operadores logísticos es lógico que tengamos un mayor desarrollo en capacity planning o ejecución porque es el tipo de tarea y esto se ve claramente el tipo de tarea que se terceriza habitualmente todo lo que es planeamiento queda del lado del productor y la ejecución de la tarea del lado del 3PL o el operador logístico quizá más interesante es la que viene porque en la página siguiente podemos ver ya el nivel de aplicaciones en la nube que se están desarrollando según la respuesta que están dando las empresas a esta encuesta y acá se ve dependiendo del tipo de operación más de sistema y de tecnología específicamente vemos ahí transportation management es lógico que haya más desarrollo en 3PL pero vemos que ya tienen en aplicación un 76% de las empresas order management en 3PL 65 vemos que menos tienen los manufacturers supply change se da vuelta demand planning se da vuelta WMS es parejo debería ser parejo y hay falta de desarrollo en labor management que es un poco la tecnología que maneja el control sobre el la productividad de la gente lo que se llama la gestión de desempeño si doble en warehouse management hay más desarrollo en shipper pero normalmente aunque lo desarrollen aunque lo ejecuten los shippers lo ejecutan los 3PL o sea la provisión del WMS es del shipper pero la ejecución porque es la adjudicación del almacén la ejecuta del 3PL en la siguiente diapositiva podemos ver cuál es el nivel de adopción que están teniendo de las tecnologías mobile facilitadores tenemos la diferencia entre otra vez shippers y 3PL tiene que ver con el tipo de tarea que se ejecuta en cada caso pero vemos que en el caso de 3PL ya el 83% de los que responden están están utilizando smartphones 73 tablets jangel android o ios y en la última podemos ver cuál es un poco la tendencia o por lo menos la respuesta que tenemos respecto de cuáles son las inversiones esperadas en tecnología en los próximos 3 años es bastante similar la la expectativa respecto de el uso de robots y eso tiene que ver porque los mismos se utilizan tanto en la en la manufactura como en en el depósito vemos que las iniciativas de la industria automotriz de vehículos electrónicos y de vehículos autónomos que podríamos integrarla son una de las realidades que se espera llevar adelante y en el caso de blockchain lo que se espera es que facilite la proliferación de la documentación digital que es uno de los aspectos más interesantes pero que necesita del blockchain o de algún otro elemento que permita certificar digitalmente la documentación nada más respecto de el tema de la aplicación en la logística muchísimas gracias muchas gracias marcelo súper interesante tus conceptos y las estadísticas que que nos has traído les agradezco a todos los comentarios que están dejando los invito también a a dejar sus preguntas dirigidas y a quien la dirigen en el botón de preguntas y respuestas o de Q&A como lo tengan seteado en su en su aplicación de de zoom así que bueno muchísimas gracias marcelo y le doy paso ya entonces a la presentación de nuestro último panelista del señor Guillermo Facio Guillermo gracias nuevamente por por invitarme básicamente bueno gracias a todo lo que vienen comentando los colegas tanto Marcelo como Osvaldo vemos todo un proceso y un crecimiento de lo que es la digitalización en todos los aspectos de la vida obviamente eso también afecta a la forma en que trabajamos y hacemos los negocios claramente para quienes no nos conocen desde GS1 que somos una organización sin fines de lucro global dedicada a lo que es promover el desarrollo de estándares y la aplicación de estos estándares en la cadena de valor de modo de mejorar las relaciones y sobre todo beneficiar al consumidor que está en la punta básicamente desde GS1 trabajamos en el desarrollo de estos estándares para identificar productos capturar información a través de identificar productos a través de las distintas maneras desde códigos de barra bidimensionales unidimensionales desde los tipos de RFID como mencionaba Marcelo también todas las formas que hay para identificar un producto desarrollar y fomentar la adopción de estándares en lo que es la captura de esa información para luego poder desarrollar estándares también en todo lo que es compartir información entre los socios de la cadena de valor y finalmente a través de la colaboración utilizar esa información entre los socios de las cadenas de valor para poder mejorar la eficiencia en esa cadena de valor y finalmente beneficiar al consumidor que está en la punta y claramente toda esta transformación digital nos ha ido generando nuevas herramientas para trabajar todo esto pero las esencias y las funciones principales de G1 siguen siendo estas mismas cuatro y la realidad es que el uso de blockchain que lo mencionaba Marcelo también lo que tiene que ver con realidad aumentada con internet de las cosas con robótica con geolocalización son herramientas que básicamente nos permiten para una organización que nuevamente en nuestro ADN está lo que es la digitalización dado que nacimos hace más de 40 años con la utilización del código de barras como una forma de capturar información y eficientizar el proceso en esa cadena básicamente sigue siendo algo que nos facilita y nos da cada día más oportunidades de seguir innovando y generando soluciones para las cadenas de valor obviamente toda esta transformación cambió muchas cosas cambió la experiencia de compras cambió la forma en que consumimos cambió los modelos de negocio de muchas organizaciones generó nuevos modelos de negocio que no existían pero también nos llevó y como bien venía contando Marcelo recién a modificar la logística y todo lo que son las instalaciones de nuestras organizaciones si vemos nuestros depósitos hoy por hoy las organizaciones logísticas que tenemos han cambiado fuertemente respecto de lo que eran hace unos años y claramente también y muy importante también nos está obligando a cambiar la forma en que manejamos las empresas y los equipos de trabajo con los que trabajamos si vamos al comercio electrónico que era algo que veníamos charlando y que creo que es muy interesante como lo podemos abordar tomamos alguna información yo presento acá quiero mostrar alguna comparación y algún paralelo entre lo que pasó en Argentina en el e-commerce toda información que podemos compartir con ustedes gracias al aporte de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que nos brindó su informe donde básicamente ellos anualmente hacen un análisis podemos ver que claramente la actividad de e-commerce explotó el título es un poquito desafiante o desafiador en el sentido de que claramente lo que vimos el año pasado era que un proceso que se venía dando que venía creciendo la realidad que es la expectativa que teníamos para los próximos tres años o cinco años lo vimos realizado entre ocho y diez semanas la realidad es que es un poco provocativo el título pero claramente fue lo que pasó la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso que ya venía con su dinámica propia pero que el año pasado generó estos crecimientos que Osvaldo también comentaba llegando prácticamente el cinco por ciento de la venta en algunos casos bueno obviamente luego tuvo algún proceso de regularización pero que sigue mostrando un crecimiento muy fuerte si vemos el primer semestre del dos mil veintiuno podemos ver que se sumaron un millón doscientos mil compradores nuevos a través del canal de compras electrónicas una tendencia que sigue creciendo las ventas en el primer semestre de este año crecieron más del cien por ciento el ciento uno por ciento para ser precisos contra el mismo periodo del año pasado lo que vemos también dentro de ese proceso es por ejemplo vamos a ver que dieciséis por ciento de argentinos compraron por primera vez en el último año hicieron alguna compra vía el canal de e-commerce también lo otro que vamos a ver es un crecimiento muy importante de lo que tiene que ver con los 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 marketplaces los ebay los amazon los mercados libres de este mundo los alibaba que básicamente son segmentos que siguen creciendo si bien todavía el día de hoy la mayor parte del comercio electrónico se canaliza a través de los sites exclusivos de los sites propios el fenómeno de los marketplaces continúa creciendo a un ritmo tan importante que para que tengan una magnitud hoy básicamente en el board global de gc1 hoy por hoy ya forman parte tanto amazon como ebay y como alibaba que son grandes marketplaces a nivel mundial y a nivel regional hemos incorporado en el gc1 lo que es mercado libre y básicamente tenemos un acuerdo para trabajar en todo lo que es el desarrollo de los estándares y de las prácticas porque claramente es un formador de este mercado formador no solo de prácticas de procesos sino también de expectativas si vemos nuestro negocio como ustedes saben yo trabajo para la compañía Nestlé básicamente nosotros tenemos un e-commerce para distintos productos pero hay una categoría en particular que es Dolce Gusto donde hemos visto un crecimiento de 115% en cantidad de usuarios versus antes de la pandemia la realidad es que otra cosa que hemos visto también a nivel de proceso global es un reposicionamiento un crecimiento de categorías como alimentos y bebidas como primer categoría en términos de volumen la realidad que esto ha escalado seis posiciones históricamente veíamos que las categorías con más nivel de actividad a nivel del e-commerce eran actividades relacionadas con turismo o con espectáculos la realidad bueno en particular también la pandemia tuvo impacto sobre esas categorías pero también generó un crecimiento muy fuerte de todas las categorías de alimentos y bebidas lo cual no solo pasó a ser la categoría más comprada en unidades sino que además también generó un crecimiento en términos de cantidad de operaciones obviamente con tickets que van reduciéndose en función de que las personas se acostumbran a comprar con mayor frecuencia lo otro que también es un fenómeno muy significativamente es entender el crecimiento de mobile o sea hoy por hoy más del 70% del tráfico en las páginas de internet y prácticamente el 70% de las ventas se dan a través de las herramientas mobile teléfonos o tablets y básicamente es un crecimiento importante y esto también tiene una connotación muy relevante porque si ustedes ven aparte de ese crecimiento que vimos el año pasado semestre contra semestre vamos a encontrar que el 51% de los compradores son personas que tienen entre 18 y 34 años y más del 60% prácticamente el 65% de esas compras se hacen a través de los segmentos de bajos ingresos de la población lo cual en realidad también es muy facilitado desde el punto de vista de la facilidad que otorga el mobile y la disponibilidad y la penetración que tiene este tipo de elementos en toda la población desde el punto de vista de nuestro negocio de e-commerce desde el punto de vista de Nestlé vemos igual números similares 115% de crecimiento de usuarios tenemos para que se detenga tenemos más de 1.300.000 usuarios dentro de nuestra página de e-commerce la venta a través de e-commerce creció exponencialmente más de un 200% y un gran desafío que tuvimos fue poder mantener la efectividad de entregas si vemos cómo tratamos de abordar al consumidor y en alguna medida ponemos el ejemplo de Dolce Gusto que yo conozco perfectamente pero claramente que representa el desafío de muchas marcas y de muchas empresas que tratamos de trabajar en este negocio vemos que el consumidor nos pide todos los días mejorar nuestros modelos de entrega la entrega a domicilio sigue creciendo la realidad es que la entrega a domicilio que en una primera etapa eran niveles más bajos fue creciendo eso básicamente gracias a la mejora de la operación de los operadores logísticos y también a un efecto de escala que la escala genera una sinergia que ayuda a que la operación también mejore y tengamos mejores niveles de servicio a nuestros clientes también eso nos lleva y también como hablábamos antes disponibilidad de marketplaces como Mercado Libre y otros lo que hacen es subir la vara en términos de nivel de servicio cada día nuestros consumidores nos reclaman mayores niveles de servicio nos reclaman menores tiempos de entrega menores tiempos de preparación y eso nos ha llevado a redefinir y redimensionar en muchos casos nuestras instalaciones en los centros de distribución y otro tema que también es muy fundamental vemos como hablábamos recién el crecimiento de mobile nos lleva a poder trabajar en que nuestros sitios sean amigables y sean desarrollados básicamente para tecnología mobile y sea una experiencia del usuario relevante en términos de poder interactuar con nuestras páginas a través de los canales mobile otro tema también el consumidor nos pide más canales de comunicación y obviamente estamos trabajando y en general todo este crecimiento del e-commerce nos lleva a incrementar y a enfocar lo que es la inversión de medios en básicamente en performance hacia adelante como esto vemos que va a seguir creciendo y nuevamente es un ejemplo de nuestra compañía pero que claramente aplica a muchas otras empresas que estamos trabajando en lo mismo vamos a trabajar en tres dimensiones una de ellas es en el engagement con el consumidor básicamente es en establecer esa conexión y fiabilizar todo lo que es el trabajo conjunto en términos de personalizar la oferta para cada uno de ellos trabajar en lo que es la experiencia de marca y utilizar las herramientas disponibles en términos de inteligencia artificial básicamente tenemos un desafío muy importante y creo que el aporte de Marcelo fue relevante en términos de todo lo que está haciendo la industria sobre todo de los operadores logísticos para poder acercarnos y cumplir con esa expectativa creciente que tienen nuestros consumidores y alimentada día a día con una vara que sube y que sube en términos de necesidad y de requerimiento y finalmente buscar modelos para fidelizar a nuestros consumidores con un mindset de conseguir un 100% de satisfacción de nuestros consumidores ahora de todo esto vemos que tenemos un montón de desafíos para poder hacer un e-commerce exitoso uno de ellos tiene que ver con la planificación con la calidad de datos con la preparación y con la distribución pero me quiero enfocar particularmente en uno de ellos que es la calidad de datos nuevamente si vemos la encuesta y los estudios de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico dicen que más del 61% de nuestros consumidores valoran significativamente la calidad de los datos que le ofrecemos en las páginas en las cuales vendemos y la realidad que esto es incluso por encima del 60% que valoran lo que son precios y condiciones o sea quiero volver sobre esto porque quiero hacer hincapié en esto en particular la calidad de los datos es más importante para nuestros consumidores que el precio o las condiciones que le ofrecemos en nuestras páginas y la realidad que la calidad de datos es algo muy significativo porque tengan en cuenta que en este modelo y en esta aldea global en la que trabajamos el único punto de contacto muchas veces que el consumidor tiene con lo que va a comprar es lo que ve en la página que está explorando no puede tocar el producto no puede mirarlo no puede darlo vuelta no puede mirar la etiqueta entonces lo que seamos capaces de mostrar lo fidedigno que sean nuestros datos y en esto quiero hacer hincapié en un tema una foto es un dato también y desde ese punto de vista GS1 a nivel global y nosotros a nivel local estamos trabajando en una iniciativa que llamamos Verify by GS1 que básicamente es una iniciativa para asegurar que la calidad de los datos que volcamos en los marketplaces o en nuestras páginas sean básicamente datos que el consumidor pueda confiar y además sean datos que disparen y que generen esa acción y esa reacción hacia generar la compra hacia confirmar el proceso de compra a todos nos ha pasado que si nos quedan dudas es difícil que confirmemos la compra desde ese punto de vista trabajamos desde GS1 y también creemos que hay una oportunidad y a nivel global estamos desarrollando lo que llamamos Digital Link es una herramienta que también permite a los consumidores poder mirar y poder entender y poder capturar información básicamente a través de lo que decíamos al principio disponibilidad de mecanismos de identificación códigos de barras códigos bidimensionales como el código QR y también lo que tiene que ver con capturar esa información a través de los dispositivos inteligentes y compartir información en modo colaborativo de modo de asegurar calidad de datos y que el consumidor encuentre lo que está buscando sin embargo lo que vamos a ver es que no solo a nivel de e-commerce tiene que ver con la identificación y con los datos sino que también hay otros elementos que se han disparado a partir de la pandemia crecimiento de las comunicaciones virtuales todo lo que tiene que ver con incremento de documentos electrónicos todo lo que tiene que ver con un mayor acercamiento de las personas y del consumidor en particular a los medios electrónicos y esto nos lleva a una serie de elementos desde los cuales desde GC1 podemos contribuir a la cadena de valor uno de ellos muy importante tiene que ver con la trazabilidad cada día más nuestros consumidores quieren saber qué es lo que están comprando cómo llegó cómo se fabricó qué insumos tiene qué materiales tiene dónde fue fabricado cómo somos responsables con las comunidades y creemos que todo el tema de trazabilidad es algo que gana cada día más relevancia en este modelo de revolución o evolución digital y claramente hay soluciones que desde GC1 al ser un actor que desarrollamos y fomentamos estándares para la cadena de valor estamos aportando y queremos trabajar con todos ustedes y también desde el punto de vista de la interconexión todo lo que tiene que ver con servicios de intercambio electrónico de información básicamente todo lo que tiene que ver con compartir colaborativamente información entre los distintos actores de la cadena de valor tenemos poco tiempo con lo cual no tenemos mucho tiempo para centrarnos en esto simplemente quería darles un pantallazo pero la realidad es que como decía antes desde hace más de 40 años somos una organización destinada cuyo nuestro principal objetivo es fomentar el desarrollo y la adopción de estándares en la cadena de valor de modo que los socios de esa cadena tengan oportunidades de trabajar colaborativamente y al final terminar beneficiando a los consumidores que están en la punta Pedro básicamente esto es lo que tenía para compartir me pasé algún minuto pero creo que valía la pena muchísimas gracias Guillermo estamos muy bien estamos bien en tiempo me pareció súper interesante todos tus comentarios este tema de la trazabilidad creo que es una cuestión realmente para para trabajar y realmente importante para remarcar así que muchísimas gracias bueno gracias a todos por gracias por tres brillantes exposiciones antes de dar comienzo a un poco a la sección de preguntas y respuestas quiero contarles acerca de nuestro próximo evento nuestro próximo evento en LIDE que ocurrirá justamente la semana que viene el jueves 28 de octubre se va a desarrollar de 9 a 12 30 y para nosotros marca un hito importante porque es la vuelta también a los eventos clásicos del IDE presenciales este evento se va a hacer en el hotel en el palacio duopar Hyatt de 8 a 12 30 y vamos a tratar en nuestro décimo foro anual de agronegocios el sistema agrícola ganadero del futuro vamos a hablar de escenario de sostenibilidad de innovación de alta tecnología y de representatividad es un evento muy importante tenemos dos paneles de lujo con representantes de todos los sectores del mundo de los agronegocios y tenemos comprometido también para el cierre al ministro de agricultura ganadería y pesca de la nación a Julián Domínguez así que este va a ser un evento sumamente interesante en el que también no solo vamos a ir presencial sino que lo vamos a hacer de manera híbrida y vamos a ir virtual o transmitiéndolo en streaming para todos aquellos que no puedan estar de manera presencial viéndolo así que estamos muy esperanzados y muy ilusionados con esta vuelta a lo presencial en Live bueno vamos a habilitar ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas yo en un momento voy a presentarlo a Alejandro Rodríguez mientras él se va preparando y lo vamos teniendo para que para que esté en cámara Alejandro Rodríguez es el es el CEO y gerente general de GS1 es una persona con una trayectoria enorme basta en todo lo que tiene que ver con este tipo de temas ha trabajado en el área de supermercados en discos en Sencosud y a su vez se ha desempeñado también como gerente de estrategia y de proyectos en GS1 antes de justamente asumir como como gerente general así que pero antes de darle de darle pie a Alejandro yo quería transmitir una pregunta que es para para Osvaldo que la hace Marcelo Díaz de Paladini y y él nos pregunta cómo debería adaptarse los portafolios los portafolios de las empresas de consumo masivo de cara al 2022 Osvaldo si bueno a ver el tema de del portafolio de productos es un tema realmente trascendental de cara a todo lo que vimos recordemos este la pirámide de ingresos y quienes son los que generan la masa crítica del consumo en un contexto en el cual las marcas líderes se vieron afectadas negativamente de un peso histórico en el 100% de las ventas que tienen que fue habitualmente del 70 71% y están en el 59 o 60 y ese espacio esos 10 puntos cayeron en manos de las marcas B las marcas C las marcas propias es decir hay una situación a partir de la cual la gente ha adoptado esas marcas les han dado resultado y a diferencia de lo que pasó hace unos cuantos años atrás en el 2002 donde también se había generado este fenómeno que de 71 72% de las marcas cayeron a menos de 60 se fueron recuperando con el tiempo y volvieron a su peso histórico hoy la situación va a ser algo más difícil de lograr recuperar ese peso ¿por qué? por esto que les digo porque la gente ya adoptó esas nuevas marcas y hoy empieza a solaparse un poco el umbral entre las marcas líderes y las segundas marcas porque las diferencias empiezan a ser cada vez menores entonces cuando llamamos a una marca B una marca que hoy muchos de los casos tienen participación mediática a nivel nacional cobertura nacional y demás entonces ya no es tan marca B aunque dentro de la definición así se mire las marcas C marcas de precio y bueno con el contexto macroeconómico y el problema en ingresos que les mostré hace un rato está claro que esas marcas van a seguir vigentes ahora se suman otras situaciones un desarrollo de las pymes que viene teniendo lugar importante y a eso sumemos la ley de góndola donde también está orientada a marcas pymes de empresas pymes que van a tener su espacio es decir como que hoy las empresas y sus marcas deben estar muy atentas generar una segmentación este por perfil geográfica y entender en cada caso de qué manera actuar no va a ser igual en todos lados muchas gracias muchas gracias Osvaldo ahora sí lo tenemos en cámara Alejandro le pido Alejandro que además con la experiencia y con el conocimiento enorme que tiene todo este tema me ayude a moderar y dirigir estas preguntas así que bienvenido Alejandro hola hola como como están todos bueno me parecieron buenísimo lo que estuvimos viendo y un poco para ayudarte ahora en lo que tenga que ver con con las preguntas que fueron haciendo pero que creo lo que me resultó de las tres exposiciones es que hay un tema en común que es el uso de los dispositivos móviles porque como explotó durante esta digitalización el uso del dispositivo móvil y lo empezamos si querés ver en los tres escenarios Osvaldo hablaba de cómo creció el consumo del e-commerce en algunos mercados donde hace muy fuerte AMBA y periféricos Guillermo comentaba que ahora el 74% de las operaciones se hacen por operaciones móviles y que se incorporaron muchos compradores de un nivel socioeconómico bajo que por supuesto ligado a lo que decía Osvaldo no cabe duda que no en todos los hogares existe una computadora el año pasado hubo que acceder de alguna manera a la mercadería entonces no solo a través de e-commerce sino también cuántas pymes desarrollaron mecanismos de venta vía Whatsapp o redes sociales y lo que también mostraba Marcelo de cómo cada vez más en la logística en lo que son operadores logísticos se utiliza lo que llamamos el dispositivo de mano antes llamábamos la Hangel en logística y cada operario tenía que tener una Hangel hoy están utilizando dispositivos móviles que son fácilmente accesibles y que también se dan temas como si recuerden que hace poco algunas empresas les costaba conseguir gente para tener ese tipo de gente que pueda manejar dispositivos que no sean tan fáciles como un dispositivo móvil entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos es cómo estamos preparando nuestros trabajos para trabajar sobre un dispositivo móvil y en lo que tiene que ver con el consumo es ligado a lo que Guillermo decía de cómo hoy el consumidor quiere acceder a la información del producto a la foto del producto es cómo vamos a trabajar con la información del producto para que se pueda ver en una pantalla muy chica que en realidad cuando uno lo ve estamos viendo en 10 por 5 centímetros todo lo que queremos poner de nuestro producto y el consumidor lo va a empezar a elegir y a conocer vía una pantalla ya no es tanto lo que me voy a acercar a una góndola a tocar el producto ya tengo una sensación distinta ahora el producto lo compro a través de una pantalla y cada vez la pantalla es más chica con lo cual ahí es donde tenemos que trabajar mucho con cómo le ofrecemos soluciones y productos al consumidor para que pueda ingresar vía un dispositivo móvil yo tenía una pregunta para Marcelo quería entender si bien Marcelo sabes que tengo casi 30 años de logística pero entender cómo están viendo ustedes esto que vos mostrabas que hay a nivel mundial y cómo es esa llegada de la tecnología a Argentina y también qué diferencia hay entre grandes operadores y pequeños operadores para acceder a esa tecnología y no cabe duda que con esto que hablamos ahora de la multicapilaridad por esto de cómo creció el e-commerce entra mucho la robotización o automatización y entender cuán cerca estamos y cuán lejos de poder adaptar esa tecnología a ver tenés distintos aspectos y está buena la pregunta porque una cosa es la realidad del primer mundo y otra la realidad argentina en muchos aspectos sobre todo por ejemplo en el desarrollo de aplicaciones en la nube y la venta de software hace service digamos con con software cobrado en función del uso eso ha facilitado que las pequeñas compañías utilicen software de trazabilidad de seguimiento el uso de teléfonos celulares para inclusive operar procesos de picking etcétera y en ese sentido la verdad que es democratizante la capacidad que está teniendo la tecnología de mejorar redundante la capacidad de digitalización de las compañías pequeñas respecto de la automatización o el uso de robots específicamente ahí estamos en déficit o sea la verdad que desde el punto de vista de operador logístico o ejecución de operaciones logísticas en forma directa a través de las empresas son me animo a decir que a la fecha no existe ninguna operación en la Argentina que utilice lo que se llaman los AMR que son los los robots de autónomos móviles que son los que reemplazaron a los AGB que eran un poco esos esos robots bobos que tenían solo un recorrido muy limitado que podían ejecutar en forma automática y esos AMR son que está proliferando en todo el mundo eso tiene mucho que ver con creo yo básicamente dos problemas primero y principal que al final ese tipo de robots que aportan parte en la trazabilidad de la que hablaba Guillermo menor utilización de la mano de obra y una automatización que elimina errores discrepancias que al final terminan lo que decía Guillermo el consumidor es cada vez más exigente más rápido y con más precisión requiere las cosas esos robots hoy tienen dos problemas en la Argentina para aplicarse primero el costo de la mano de obra sabemos que el costo de la mano de obra en dólares es bajo y entonces cuando uno hace análisis de periodo de repago de ese tipo de inversiones no llega a tener una tasa de retorno razonable y menos aún cuando tiene que aplicar las tasas de interés que tienen que ver con el riesgo país aplicable para el Argentina entonces es como que la falta de crédito por un lado a tasas razonables y el bajo costo de la mano de obra son inhabilitadores hoy por hoy todavía de la aplicación de esta tecnología que por supuesto está bajando su costo en forma año a año eso es una tendencia que más tarde o más temprano no va a dejar de ocurrir porque su costo está bajando pero si nos comparamos con no sé países como Chile donde ya este tipo de cosas están implementadas y en varias operaciones tenemos un problema con la posibilidad de aplicar ese tipo de herramientas específicamente ok muchas gracias Pedro no sé como estamos de tiempo me quedaba ¿te quedaba alguna pregunta Alejandro? me quedaba una pregunta para Guillermo pero básicamente es esto que les decía antes todo lo que hoy hay una tendencia muy fuerte a lo que es el e-commerce y cada vez se vende más por e-commerce veíamos en la encuesta de CASE que ante el 15% de la gente compraba producto de consumo masivo por e-commerce hoy lo hace el 35% y ya estamos en valores mundiales y un poco era preguntarle a Guillermo con el tema de la información que nos cuente un poco que está haciendo GS1 desde hay una aplicación que se llama Verify que es esto que comentaba Guillermo que se unió Mercado Libre nuestro marketplace más importante de la región está trabajando muy fuerte con todo lo que tenga que ver con identificación y catalogación entonces bueno era un poco Guillermo preguntarte cómo estaba ese trabajo de Verify y qué les aportaba tanto a un marketplace como al SLE mismo buenísimo súper buena pregunta básicamente como yo conté una de las tendencias a nivel global que venimos viendo es el crecimiento de los marketplaces los marketplaces lo que generan en el consumidor es una sensación de lugar conocido de un sitio seguro de un lugar donde habitualmente hago compras y básicamente ese fenómeno viene creciendo Argentina vemos Mercado Libre lo tenemos acá cerca porque lo vivimos como algo local pero claramente en el mundo en el mundo si querés occidental los eBay los Amazon o si querés en China Alibaba y otros marketplaces vienen creciendo a un ritmo realmente exponencial claramente ellos conocen muy bien su negocio y la realidad que parte de lo que ellos ven es esto que hablábamos antes según la encuesta de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico como yo mencionaba antes más del 61% y es el atributo que más los consumidores valoran es que la información que volcamos en las páginas y en los marketplaces sea correcta porque es su punto de contacto con el producto por eso estos marketplaces se acercaron a GC1 a nivel global hubo todo un proceso de acercamiento y donde si querés un poco como proceso de acción y reacción y de tesis y antítesis y trabajo conjunto surgió esta iniciativa que se llama Verified by GS1 a nivel global donde básicamente GC1 lo que propone a nivel global y nosotros desde las distintas regiones en Argentina en particular estamos trabajando muy activamente es en garantizarle al consumidor que puede poner sus datos a través de una aplicación y puede a través de eso verificar que los códigos que la información está volcada es correcta pero sobre todo el valor que tiene Verified es que los productores Nestlé en nuestro caso pero todos los productores o todos aquellos quienes queremos vender a través de las plataformas de comercio electrónico tenemos una herramienta para volcar datos fidedignos para que el consumidor confíe en esos datos que básicamente esos datos se reflejan y se replican en una base de datos mundial algo que es muy importante antes cuando teníamos un supermercado y Osvaldo puede contarlo o definirlo mucho mejor que yo pero seguramente el radio de alcance de un supermercado era regional tenía a lo mejor una distancia 2, 3, 4, 5, 10 kilómetros que la gente podía comprar las cadenas nacionales empiezan a tener una apertura distinta pero cuando vendemos en e-commerce el público puede ser mundial o sea nosotros en Argentina tenemos nuestras propias restricciones aduaneras o cuestiones propias de nuestro país pero cuando miramos el mundo en forma general vemos que los marketplaces pasan a ser mundiales y donde uno puede comprar algo en un marketplace chino y recibirlo en Argentina o recibirlo en Estados Unidos o comprar en Ebay y recibirlo en Europa o en algún otro lugar del mundo entonces claramente la importancia de esa calidad de datos es fundamental estos marketplaces son sumamente conscientes como mencionabas antes Mercado Libre se sumó a GS1 no solo se sumó desde el punto de vista de interactuar o trabajar sino que también activamente participando en nuestra comisión directiva pero también generando un acuerdo para tratar de generar los estándares necesarios y fomentar el desarrollo de esto a nivel local yo los invito a todos Verify by GS1 es una iniciativa que lo que busca es mejorar la calidad de datos y como decíamos antes nosotros buscamos la mejor materia prima para ser nuestros mejores productos cuando hablamos de e-commerce la materia prima son los datos con lo cual la mejor forma de cocinar el mejor producto en e-commerce es partir con la mejor materia prima y en este caso los datos juegan un rol preponderante Muchas gracias Bueno, Pedro te dejo Gracias Gracias Alejandro Gracias Guillermo Ya estamos para el cierre les voy a llamar a un pequeño call to action muy breve de cada uno pero no quiero dejar pasar y por ahí en el mismo call to action quien quiera tomar la aposta por favor le responde esta pregunta Pablo Constantini nos hizo tres preguntas voy a tomar una de ellas las otras dos las vamos a responder por directamente por correo pero me pregunto algo que me parece muy interesante ¿Cómo se logra hoy o cómo se alcanza la lealtad de un cliente con la marca cuando el bolsillo es lo que cuenta y mucha gente hoy toma toma la decisión un poco en base en base a eso sobre todo con este panorama de consumo que nos presentó Osvaldo así que yo los invito a hacer el call to action y quien quiera en el call to action recoger esta pregunta de Pablo que me parece interesante como para dejarlo a él también con una respuesta si les parece arrancamos en este call Guillermo ¿querías hablar? no Dios si me dejas si te dejo arrancar hace tu call to action y me parecía que era la persona ideal para responder adelante Guillermo gracias Pedro a ver creo que la mejor forma de fidelizar a este consumidor es ofrecerle varias cosas la primera es confiabilidad que lo que pedí lo recibí cuando lo tenía que recibir como lo tenía que recibir y es lo que quería ese es nuestro primer compromiso cuando la persona hace un click tomamos un compromiso con él de entregarle lo que nos pidió que eso cumpla sus expectativas que le sirva que cumpla el rol para el cual lo compró sobre todo y yo creo que lo vos decías es muy importante en épocas donde el bolsillo aprieta y donde cada decisión de compra es una decisión muy pensada lo otro es también generarle facilidad para interactuar con nosotros vuelvo a lo que decíamos antes que los datos sean confiables que la experiencia de usuario que el intercambio a través de los medios mobiles sean prácticos y le permitan hacer una experiencia satisfactoria y que de alguna forma exceda sus expectativas y el tercer camino para mí tiene que ver con estarle mostrando cosas nuevas generar innovación generarle nuevas experiencias que sienta que es un lugar al cual le interesa volver para ver que hay de nuevo esas son si querés en alguna medida lo que tratamos de hacer desde Nestlé nuestro comercio electrónico está trabajado sobre esa base y sé que tenemos muchos desafíos hacia adelante pero trabajamos básicamente con esa dirección muchas gracias Guillermo muchas gracias adelante Marcelo así hacemos en orden inverso como fueron presentados bueno gracias una vez más la verdad que si uno tiene que animar algo en este rubro en términos de logística es a profundizar dentro de las empresas algo que mencionaba Guillermo y que nosotros vemos como el gran el gran pedido del cliente que es la trazabilidad la trazabilidad por un lado para saber de dónde vienen las cosas y por otro lado para saber qué está pasando con mi pedido creo que la gente está muy ávida de saber qué le va a pasar a veces quizás está resignando algún plazo alguna cosa pero que se cumpla con lo comprometido y que pueda ir visualizando ese tránsito llamémoslo desde que pone el pedido hasta que lo recibe en su casa quiere saber cuándo le va a ocurrir más que tan rápido tan ya tan tan inmediato entonces tener ese por ahora y eso va a cambiar los camiones siguen siendo los mismos los depósitos siguen siendo los mismos hay mucho de tecnología para aplicar ahí pero lo que sí ha generado la transformación digital es la necesidad de saber qué está pasando con mi pedido y poner el énfasis en lograr eso dentro de las compañías le va a dar un valor agregado que la gente valora mucho o que por lo menos nosotros visualizamos que la gente valora mucho en términos logísticos muchas gracias marcelo gracias por tu aporte adelante osvaldo con tu cierre muy breve gracias volviendo al tema de la fidelidad es un trabajo muy detallado el que nos permite fidelizar a los clientes nosotros hacemos estudios de esas características y es y es entender a tu cliente es entender cuáles son sus hábitos qué quiere qué busca cuándo cómo qué está dispuesto a gastar todo eso existe esa información está obviamente con la protección de datos que amerita tener es un tema muy serio pero especialmente con el e-commerce donde hay mucho de interacción de datos uno puede tener claridad para darle a ese cliente lo que ese cliente está esperando el tema es analizar bien la información la información está disponible perfecto bueno muchísimas gracias yo les pido disculpas en nombre del IDE a todos los que nos están viendo nos pasamos cinco minutos del horario previsto tratamos de ser siempre muy puntuales así que pedimos disculpas por habernos excedido esos cinco minutos pero creo que valieron valió la pena absolutamente así que les recuerdo a todos que les va a llegar una encuesta de satisfacción les va a llegar inmediatamente ahora cerremos el evento y si no por mail mañana a aquellos que no les llegue ahora quiero agradecerles nuevamente tanto a Osvaldo a Marcelo a Guillermo y por supuesto también a Alejandro por la ayuda que me dio para cerrar y para trabajar un poco en esta moderación a todos les quiero agradecer por acompañarnos hoy y por supuesto también les quiero agradecer al equipo del IDE por la excelencia con la que siempre trabajan y el entusiasmo que le ponen para hacer estos eventos les deseo a todos en lo que resta una excelente jornada laboral gracias a todos por su presencia y esperamos encontrarlos nuevamente con nosotros en nuestro próximo evento la semana siguiente así que muchas gracias saludos para todos y que tengan un muy un muy buen día de trabajo gracias